Seguimos rumbo a la convención del PRM, todo parece estar listo para este proceso comercial interno en la organización Blanca Azul. Tenemos con nosotros esta noche a Jacobo Fernández, quien aspira a la vicepresidencia nacional del PRM. Señor Fernández, gracias a usted por acompañarnos. Es una de las 21 vicepresidencias nacionales de este partido. ¿Cuál es su propuesta para este momento en que pasa el PRM? Mira, mi propuesta más importante es que el partido se encuentra en una efervescencia muy grande. Yo te diría a ti, Katherine, que si hoy abren el padrón del PRM, en los mismos 45 días que se hicieron para preparar el padrón, hoy, en 45 días, podemos inscribir fácilmente más de un millón de personas. Esos son los cálculos que ustedes tienen. De todas formas, vamos, perdón, adelantarnos. Después de que pase el 18, ya que usted está diciendo esto, ¿cuándo quedan abiertas de nuevo las inscripciones para ser miembro de la organización política? Mira, después que pase la convención, porque la convención es un evento coyuntural, vamos y votamos, después viene la asamblea de delegados, después viene ya la formalización de todos los candidatos que salieron, después viene un proceso de los frentes de masa para elegir sus autoridades y después vendría una apertura del padrón para que nuevos miembros se inscriban en el PRM y esos den otro padrón, ya que cerraremos también, y que los que se inscriban en ese proceso, entonces elegirán los candidatos presidenciales, los congresionales y municipales para la elección del 2020. Yo no le voy a preguntar cuál es la tendencia suya dentro del PRM, porque está más que claro, ¿no? Además usted, primero está identificado ahí en pantalla, pero además sabemos que usted tiene una trayectoria de acompañar a Luis Abinader en distintos momentos del partido. De cualquier forma, ¿cómo ha visto usted esta alianza que han llevado adelante Luis Abinader y Polito Mejía para impulsar las aspiraciones de Carolina Mejía y de José Ignacio Paliza? ¿Cómo lo evalúa? Mira, nosotros, Luis Sopezó, porque nada nosotros lo hacemos repentinamente, nosotros lo que analizamos, qué aspira la población, y la población aspiraba a que hubiera un cambio, que hubiera un relevo generacional, y nosotros entendimos que dentro de los perfiles que se debatían, José Ignacio Paliza cumplía con el perfil para ser presidente del PRM. Él tomó el reto y eso ha hecho que recorra todo el país con el equipo nuestro para poder lograr la aspiración, porque aquí no se está imponiendo a nadie, todo el mundo vota por el que quiere. Ahora, Luis nos ha dicho a nosotros que entiende que José Ignacio Paliza tiene todas las condiciones para ser el presidente del PRM, y en el recorrido que ha hecho en todo el país, que lo ha recorrido de Montecristi hasta Samaná, de Pedernales hasta Higüey, y también de Norte a Sur, no hemos dado cuenta que tiene las condiciones, y que tiene el deseo, y que tiene el carácter, y que tiene la bonomía para que el partido se enrumbe con una nueva generación que quiere cambio, y que también está comprometida con las aspiraciones del pueblo dominicano. Usted está muy cerca de Luis Abinader, y con el ex candidato es particularmente difícil a veces tener entrevistas, ojalá tengamos una muy pronto, antes de la convención, yo sé que usted nos va a ayudar con eso. ¿Cuál ha sido la posición de Luis Abinader y lo que ha ocurrido en los últimos días? Hemos tenido informaciones de cierta fricción con el equipo de Hipólito Mejía, primero por unas declaraciones que se dieron en este espacio del señor César Sedeño, eso cayó muy mal en el equipo de Luis Abinader, ¿fue cierto? No, mira, cada cual tiene el derecho, lo ya ha dicho, apertura e integración, pero sobre todo, democracia plena. Aquí no estamos imponiendo a nadie, ni le estamos diciendo a nadie, te ponemos una camisa de fuerza para que tú apoyes a fulano, o a tal o a cual. Sí, pero estamos hablando del que también era el asistente de Hipólito Mejía. Es como si usted, esta noche, yo le preguntara, y usted me dijera, yo apoyo a José Ignacio Paliza, pero a Carolina no. No, 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 en el equipo de Luis, nosotros hemos estado conscientes de que consensuar candidatos no es problema. Ahora, se consensuó que José Ignacio Paliza sea el presidente y que Carolina Mejía sea la secretaria general, general, eso lo pusimos en las manos de las bases y las bases decidirán a quién van a elegir. Nosotros no tenemos ningún problema con el que salga. Nosotros sí estamos haciendo el trabajo para que los dirigentes apoyen las propuestas nuestras. Con el que salga quiere decir con el que resulte electo. Con el que resulte electo, no importa. No es que salga del partido. ¿Eh? No es que salga del partido. Bueno, el que salga de la convención. Ya, entiendo. Entiendo. De cualquier manera, ¿usted le dicen Jacobito? Sí. Ah. Si tú me dices Jacobo en la calle, pregunta por Jacobo, ¿no? Eso se lo digo porque usted me trajo esto y yo estoy viendo. Bueno, yo estoy hablando con Jacobo Fernández. Jacobito Fernández es candidato a vicepresidente nacional del PRM. Es el número 53. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Como saben, nos robamos este tiempecito para conversar sobre este importante proceso interno en el Partido Revolucionario Moderno. Que es muy interesante y que yo espero que todo salga como el pueblo dominicano quiere. En tranquilidad, en calma y que gane la democracia, que gane la institucionalidad. Que eso es lo que queremos para el país. Y eso es lo que quiere Luis Abinadel para el país también. Desde ya le deseamos muchos éxitos. Jacobito.